Muy buenas a todos y bienvenidos a Somos de Primera. Hoy os traemos un vídeo pues muy express, casi tan express como el fichaje de Alfred Planas por el Elche Club de Fútbol, que ha sido pues una total sorpresa para todo el mundo, porque bueno, como buena sorpresa nadie se lo esperaba. Y bueno, es un futbolista que juega como extremo diestro, se ha formado en las categorías inferiores del español, también ha pasado por el filial del Málaga, entre otros, y llega procedente de la agrupación deportiva Alcorcón en forma de cesión, aunque esta mitad de temporada ha estado en el Reus. Como ya sabéis, el Reus ha sido excluido de la categoría del fútbol profesional durante tres años y ha quedado libre, y la agrupación deportiva Alcorcón pues ha negociado con el Elche y el club ilicitano pues ha conseguido la cesión. Como digo, extremo diestro, perdón, muy habilidoso, y bueno, hemos podido recopilar algunas imágenes, y pues sin mayor dilación, para que también lo podáis ver vosotros, si lo conozcáis más de cerca, pues vamos allá. Bueno, aquí lo vemos entrenando con el Málaga, cuando pertenecía al filial del Málaga, hay que decir que esta temporada inicialmente iba a pertenecer al filial del Reus, pero dado los problemas con las inscripciones profesionales que ha tenido el equipo reusense, pues no, al final ha formado parte del primer equipo, y ha sido una sorpresa, porque nadie se esperaba que este jugador, que por cierto tiene 22 años, destacara como lo ha hecho, y al final pues ha sido una gran sorpresa para el Reus y para la categoría, para la segunda división. Aquí vemos uno de los goles que metió en una de las jugadas, perdón, en las que participó, en las categorías inferiores creo que del Málaga, también en el filial, y bueno, como vemos, un jugador de banda muy habilidoso, sin miedo, con mucho desborde, en esta jugada también se puede ver muy bien la velocidad que tiene, la capacidad que tiene para asociarse también ahí en tres cuartos de cancha, buen regate, aquí vemos pues está a punto de terminar en gol la jugada, y bueno, un futbolista que viene a reforzar las bandas, sobre todo a raíz de la lesión de Borja Martínez, al Elche no le viene nada mal, también de Iván Sánchez, aunque bueno, se recuperará pronto el jugador jienense, y eso viene a reforzar pues a raíz de la lesión sobre todo de Borja Martínez, que estará de baja pues hasta principios de abril, en principio. Aquí vemos esta jugada casi maradoniana, que de haber terminado un gol, pues madre mía, vaya golazo. Y bueno, esta temporada en el Reus ha jugado prácticamente todo, ha jugado 22 partidos, aquí vemos una de las jugadas frente al Tenerife, en la que está a punto de marcar gol, le da el palo, y precisamente frente al Tenerife fue cuando marcó pues el único gol que ha metido en el fútbol profesional hasta ahora, que es este, al rechace de un córner, aquí lo vemos repetido otra vez, como la recibe, y remacha, y también ha hecho dos asistencias, esta es de mucha calidad, como consigue meter el balón para Querol, que anota el empate frente al Nastic de Tarragona, y este pues otra vez asociándose con Querol, en una gran jugada, buscando el centro ahí al área. Y bueno, pues un jugador interesante, también es muy joven, hay que ver cómo puede entrar en la dinámica del equipo, como viene después de todo lo sucedido con el Reus, y esperemos que Pacheta cuente con él, desde luego puede ofrecer alternativas bastante válidas en cuanto al juego de banda, aunque se venía hablando del posible fichaje de un delantero, pues nunca está de más, ¿no?, reforzar una parte del campo que el Elche se le ha quedado un poco coja, y con la que está teniendo tantos problemas debido a las lesiones. Así que bueno, hasta aquí el reaccionando de Alfred Planas, esperamos que os haya servido para conocerlo un poco más de cerca, y estamos a la espera de más fichajes, hoy también hemos subido el de Carlos Castro, y bueno, todavía queda mercado para el Elche Club de Fútbol. Así que, pues para terminar, como siempre, recordaos que os podéis suscribir a nuestro canal, dejarnos vuestro comentario, lo que os parece este fichaje de Alfred Planas, y nada, seguidnos en nuestras redes sociales, arroba somos de primera con una sola D, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!